Indiana Latino Expo Show Segmento de COVID Recovery con Claudia Galván Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia Galván y hoy en Indiana Latino Expo, en nuestro segmento de COVID-19 hablaremos acerca del reciente boost de la vacuna contra el COVID este nuevo refuerzo, vamos a saber un poquito más de él para qué sirve, cómo funciona y para esto yo tengo con nosotros a Cristina Salgado Cristina es estudiante de medicina del tercer año aquí en Indianapolis, ¿cómo estás Cristina? Muy bien, gracias Claudia Muchísimas gracias Cristina por aceptar la invitación Cristina, pues como sabemos recientemente se aprobó esta vacuna de refuerzo o boost ¿pero qué es este booster? Sí, entonces un booster es una dosis de refuerzo de la vacuna es una dosis adicional que refuerza los efectos de las primeras dos vacunas entonces algunas de las vacunas que solemos ponernos en la niñez también necesitan boosters como la vacuna contra el tétanos la dipteria y la tosferina y esa por ejemplo se requiere cada 10 años en esta instancia sabiendo esto con lo del COVID-19 se determinó por medio de varios estudios que la vacuna del COVID-19 también requiere un refuerzo o booster específicamente los estudios que se hicieron mostraron que las dos vacunas originales se protegen a largo plazo sí protegen, perdón, a largo plazo pero hay una reducción de protección después de los seis meses de la segunda vacuna Ok, Cristina, ¿quiénes actualmente son candidatos a recibir este booster? Sí, los candidatos para el booster en este momento se dividen en cuatro grupos el primer grupo sería las personas de 65 años y mayores el segundo grupo los adultos mayores de 18 años que se encuentran en entornos de cuidado de largo plazo esto incluye ancianatos, residencias psiquiátricas o residencias para personas con discapacidades el tercer grupo son los adultos mayores de 18 años con ciertas condiciones médicas algunas de estas condiciones incluyen también la diabetes la obesidad, los problemas cardíacos y el cáncer, entre otros si quieres saber más sobre otras condiciones que califican para el booster puede visitar la página web de la CDC sobre el COVID-19 ahí hay mucha información en español sobre esto Ok, Cristina, y platícame un poquito en algún momento del tiempo toda la población va a ser apta para este booster o se la tiene que poner o no, o nada más estos cuatro grupos Pues para repetir un poco para seguir con lo de los cuatro grupos yo mencioné tres grupos quiero mencionar el último grupo que son los adultos mayores de 18 años de edad quienes trabajan en entornos de alto riesgo esto incluye grupos con personal de respuesta a emergencias como trabajadores de la salud policía, bomberos personal educativo como profesores empleados de guarderías trabajadores agrícolas o producción de alimentos trabajadores de la industria de fabricación y también trabajadores de tiendas comestibles entonces incluyendo este grupo dentro de los cuatro grupos creo que ya hemos incluido una gran mayoría de la población Por supuesto Oye, Cristina ¿Esta vacuna de refuerzo, este booster tiene efectos colaterales en la gente? ¿O qué podemos esperar? Sí, entonces hasta ahora pues se ha estudiado muy de cerca las reacciones al booster del COVID-19 han sido muy parecidas a las de las primeras dosis de las primeras vacunas mayormente se sigue viendo los dos efectos más vistos son la fatiga general y dolor muscular y el dolor en el lugar de la inyección que es en el lugar del brazo y eso típicamente se ve por un día máximo dos días y se resuelve dentro de ese par de días O sea, podemos esperar los mismos efectos que tuvimos cuando nos aplicamos el primer y el segundo shot dependiendo, ¿verdad? Sí, exactamente Oye, ¿y cuánto tiempo tendríamos que esperar una vez que ya recibimos el segundo shot de la vacuna? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para poder adquirir este booster o vacuna de refuerzo? Sí Lo que está diciendo la CDC ahora es que se debe esperar seis meses entre la segunda vacuna y el booster Ok, perfecto Y finalmente ¿Dónde podemos, Cristina? ¿Dónde podemos registrarnos? ¿Y cómo nos podemos registrar toda la gente que nos está viendo y que entra dentro de estos cuatro grupos y ya pasaron sus seis meses después del segundo shot? ¿Qué proceso tienen que seguir para tener acceso a esta vacuna? Sí, entonces para las personas que están viendo se puede registrar por varios medios puede llamar al 211 y hacer cita por ese medio puede hacer cita por el sitio web ourshot.in.gov o se puede ir a alguna de las farmacias de la ciudad un CVS un Walgreens un Walmart o alguna farmacia de esas y puede llegar sin cita previa o con cita y allá tienen las dosis del booster y estarían contentos para aplicarse Perfecto y también como el resto de las otras vacunas también es gratuita ¿cierto? Sí entonces como fue para las vacunas anteriores el booster es gratis para todos al llegar a la farmacia recomendamos que llegue con el carnet de la vacunación o la hojita que le dieron con la información de las primeras dos dosis iniciales y también pues recalcar que el booster es gratis y no hay que que no hay necesidad de pagar y no hay necesidad de tener seguro médico para ponérselo en la cita es posible que le pidan el seguro médico pero mostrar un seguro médico es opcional y no es necesario para mandarse a poner el booster Perfecto Muchísimas gracias Cristina por esta información tan valiosa y sobre todo tan actualizada para el momento que estamos viviendo ahorita Amigos ustedes ya lo saben si ustedes ya tienen sus dos vacunas y pasaron seis meses y están dentro de los cuatro grupos que menciona otra vez Cristina nos puede repetir los grupos muy rápidamente Cristina para la gente y que los tenga bien memorizados por favor Sí, claro las personas de 65 años y mayores los adultos mayores de 18 años que se encuentran en entornos de cuidado de largo plazo los adultos mayores de 18 años con ciertas condiciones médicas y los adultos mayores de 18 años quienes trabajan en entornos de alto riesgo Ok Muchísimas gracias Cristina Amigos yo los invito a que se vacunen si no han completado sus dosis de vacunación a que lo hagan y si ya pasaron sus seis meses y pertenecen a este grupo o a estos cuatro grupos vayan soliciten su booster y sigamos protegiéndonos para poder parar el COVID-19 Muchísimas gracias Cristina y amigos yo los espero en otro segmento más de Indiana Latino Expo Soy Claudia Galván Indiana Latino Expo Show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!